Pues tenemos el gustazo, el gustazo de reencontrarnos con alguien que ya es amigo de la casa, que ya estuvo, pues digamos que ya fue olfateado por la cookie en una visita, en una visita donde además se lució con sus interpretaciones en vivo. Mica Elis, que además viene de manteles largos porque por fin da a conocer un EP impreso, un EP que además suena bien fregón, claro oscuro, que además por si fuera poco tiene referencias ahí a Soda Estéreo, pero mejor que nos cuente Mica, Mica, bienvenido, muchas gracias por la entrevista. No hombre, al contrario, gracias por el espacio, me da gusto nuevamente saludarte y pues estar aquí hablando ahora de este lanzamiento que es muy importante para mí. Los tiempos de la industria de disquera ya se hicieron bien distintos, o sea ya no sé si decirte por qué te tardaste tanto en hacer el EP o al contrario, por qué tan rápido. Al final uno saca muchos sencillos y eso es lo que te va posicionando, más bien la pregunta es qué te animó a por fin sacar un EP y qué podemos encontrar en el EP de tu sonido, del sonido que venías manejando, tienes cosas, lo modificaste, ahora sí que despepita. Pues es que sí, como dices, la industria pues cambia, cada rato, cada día está en constante movimiento y más que nada el EP ya lo tenía grabado, terminamos de grabarlo en el 2021, terminamos el día del niño, el 30 de abril, pero fue todo este periodo justo como de preparación para hacer los lanzamientos y todo, entonces más que nada fue como estrategia, justo como dices, hacer lanzamientos de sencillos y ahora pues ya después de un tercer sencillo ya creo que es el momento apropiado para soltar el EP completo. Y en cuanto a sonidos, pues sí, sí, creo que está muy variado, o sea, si tú escuchas de principio a fin el EP, pues te vas a dar cuenta que es un mismo EP y que es algo conceptual, ¿no? Entonces todo el EP son ritmos muy variados y las canciones son muy distintas entre sí, pero en cuestión de producción sí le dimos un tratamiento digamos muy uniforme que se basa en el sim pop y en toda la onda de la música alternativa. Oye, que además todavía más raro es encontrar un disco o un EP que sea temático, ¿no? O sea, si las cosas van saliendo de sencillo por sencillo, pues cada pieza es tratada individualmente. ¿Qué te animó a tomarlo como una obra, como un todo? O sea, si pensaste, ah, eventualmente va a salir todo o cómo lo grabaste. Pues fue curioso porque en un principio realmente como que no sabía muy bien lo que estaba haciendo, lo único que sabía es que quería expresarme a través de mi arte, a través de mis canciones y empecé a trabajar con Christian Jan para la producción y entonces empezamos con dos temas al principio. Entonces fue eso de definir, rebotar ideas y definir hacia dónde queríamos llevar el sonido de esas canciones. Y ya teniendo esas dos canciones, como que me puse a analizarlas. Bueno, en ese momento sabíamos que queríamos continuar para hacer un EP, ¿no? Pero me puse como que analizar las canciones, saber qué similitudes tenían entre sí y se me fue dando como muy natural sin pensarlo cuando estaba escribiendo las demás canciones. Pero quise hacer como que todo fuera un concepto dentro de ese mismo pequeño universo. Desde que lo terminaste de grabar, desde aquel 30 de abril, Día del Niño, para acá, supongo que en lo que has tureado, en lo que has tocado en vivo, ya el EP seguramente ya maduró de otra forma, ¿no? Y seguramente ya lo tocas hasta de otra forma, ¿no? Sí, yo creo que siempre es... Bueno, para mí siempre ha sido como que lo más práctico presentarme con guitarra y voz, ¿no? Porque es un formato muy práctico que se puede hacer en espacios muy íntimos y creo que eso le da un valor agregado. Eso es algo que he venido haciendo por mucho tiempo, pero ahora justo que pues ya es un sonido muy diferente a lo que había hecho años atrás de este proyecto que ahora es Micaelis. Entonces, pues sí, justo al presentarlo en vivo quise darle un formato distinto, ¿no? Entonces, sí, la experiencia en vivo sí es más completa, a pesar de que, pues sí, como dices tú, toma tiempo ir madurando ese sonido, pero sí es una experiencia diferente a todo lo que había hecho anteriormente. Y ahora justamente que ya ha ido madurando más ese sonido, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que venga un disco, que venga otro EP o seguirás por la línea sencillos? Digo, ya finalmente ya fuiste madurando este sonido, ahora como de qué va para, pues viendo de qué al futuro inmediato. Pues no sé exactamente si sería un EP o un álbum completo, pero me gustaría, sé hacia dónde quiero llevar mi sonido con las siguientes canciones. Lo único que te puedo decir es que quiero hacer algo similar, pero ahora quizás adentrarme un poquito más hacia el sonido, como un poco más psicodélico. Y quizás me gustaría empezar a meter spanglish en las letras, porque creo que es muy importante, pues sabes, uno como mexicano estando en otro país, en mi caso, pues estando en la frontera en Estados Unidos, pues creo que es muy importante tener como esa representación de nuestra lengua. En tu caso sería súper orgánico, eres de Ciudad Juárez, chambeabas del otro lado, o sea, sí sería como una cuestión que no la sentirías tan forzada, ¿no? Luego hay quien le mete un spanglish que dice, saca, caray, ¿no? O que de dónde, si tú vives en Ciudad Neza, ¿no? O sea, ¿no? En tu caso creo que macharía muy bien. Sí, yo creo que sí tiene mucho que ver, como dices tú, pues ahora sí que ser muy honesto con tu identidad, todo lo que te forma como ser humano y como artista, aunque también pues sí hay proyectos que quizás no vivan en Estados Unidos y tienen canciones en inglés, pero ahí a lo mejor su concepto es eso, ¿no? O sea, como hacer su propia representación de la lengua en otro país y pues yo creo que se vale también, pero sí, definitivamente creo que sí sería algo muy orgánico. Mika, invítanos a escuchar este EP, ¿dónde lo escuchamos? Y danos tus redes sociales. Claro que sí, el EP se llama Claroscuro, me encuentran en todos lados, en todas las redes sociales como Mika Ellis, mi página de internet es Mika Ellis Music y el EP va a estar disponible este 3 de noviembre ya, así que ya pueden escucharlo y de hecho vamos a estrenar el videoclip de Verte Brillar, el videoclip sale, no sé cuándo salió el programa, pero el videoclip sale el 26 de octubre. No sale hoy, entonces espérenlo mañana. Sí, en la noche, en la nochecita ya, a medianoche ya está disponible. Ahí está, Mika te mando un abrazote y ojalá pronto nos podamos encontrar para... Un abrazo de vuelta. De nuevo, de nuevo poder escuchar esas rolas que la neta eres muy rifado. Muchas gracias. Cuídate mucho. Vuelta, saludos.